Contigo soy más fuerte Que a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en tus ojos y nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor Mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntar Contigo, cállate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cállate conmigo Sin solidad tu meta también será parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, pa' armar a ti mejor amigo Y de eso no mando de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama yo soy el presidente Deja de a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cállate conmigo Cásate conmigo, cállate conmigo Quiero estar contigo Dime que si con un abrazo muy fuerte Con la madera he hecho mi amor Mi corazón te quiere cantar Con una pequeña gente Te cuento que me gusta Básate conmigo Básate conmigo Básate conmigo Y te cuento que estamos Por ser de ti Básate conmigo 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 He rest with my soul